En el capítulo anterior vimos las diferencias entre los dos métodos para conectar una interfaz hecha en QtDesigner a nuestro código de Python. En esta ocasión vamos a empezar con nuestro proyecto principal que teníamos planeado. Los anteriores archivos pueden ser almacenados o eliminados, ya depende de I. Para esta ocasión vamos a crear un archivo llamado main.py. Por el momento va a estar vacío. Después vamos a empezar a introducir código. También vamos a crear una nueva forma en QtDesigner. Va a ser un diálogo sin botones. Vamos a ver un poco más de los widgets que nos ofrece QtDesigner. Vamos a buscar algo llamado TableWidget. No confundir con TableView, aunque son similares. La TableWidget trae muchas más opciones con las que podemos trabajar. La voy a dejar yo por este tamaño. También vamos a elaborar un formulario. Para ello vamos a ocupar etiquetas, los labels. También vamos a ocupar los Lady para introducir texto. Y así sucesivamente. Esto va a ser de manera repetitiva, así que voy a hacer un corte y ya les muestro la interfaz terminada. Así es como ha quedado nuestra interfaz gráfica hecha en QtDesigner. Como pueden ver solamente agregamos algunos widgets, unos labels, botones y cambiamos el object name de cada uno de los widgets. Como pueden ver, la nomenclatura usada fue la abreviatura del widget más lo que almacena o la acción que realiza. Por ejemplo, este es nombre y lo que almacena obviamente el lineedit es un nombre. Entonces sería le-nombre. En el caso de un botón sería btn más su acción. En este caso guardar, btn más guardar. Si fuera editar o eliminar, cada uno tendría ese nombre. En el table widget, abreviamos table widget y le agreguemos lo que va a tener. En este caso va a tener todos los registros de esta aplicación. Bueno, tengo que explicar un poco la parte de la aplicación. Lo que hará la aplicación es registrar a personal de una empresa. Lo va a agregar, lo va a actualizar, lo va a editar y lo puede buscar. Vamos al cual. En nuestro main.py, lo primero que tenemos que hacer es realizar la conversión de este archivo XML a código Python. Yo ya lo he hecho, esto lo vimos en la sección 3 de nuestro curso. Regresando al código, vamos a conectar la interfaz hecha en Qt Designer en nuestro código Python. Recuerden, yo ya tengo ya un snippet hecho y es Psy. Psy. Ok. Primeramente vamos a agregar el tipo de ventana. En este tutorial es Dialog. Dialog. El nombre del archivo todavía no lo agrego. El nombre de mi clase sería trabajadores. Y ya he terminado. vamos ahora si a importar el nombre del archivo el archivo se llama ui ui-trabajadores vamos a probar si está funcionando todo correctamente lo ejecutamos y como pueden ver se ejecuta aún no ha realizado ninguna acción no la hemos programado pero ya se está ejecutando lo siguiente que haremos será diseñar una base de datos en sdbbrowser for sqlite la interfaz bastante fácil de usar agregamos una nueva base de datos buscamos en donde la vamos a guardar en mi caso sería en la carpeta llamada curso dentro de la carpeta curso y con un nombre llamado trabajadores.db bueno en minúscula trabajadores.db ok lo siguiente es crear una tabla nuestra tabla va a ser usuarios como primer campo es un id id de tipo entero noc null primary key autoincrement y único el siguiente campo va a ser un nombre de tipo texto y que no sea null noc null el siguiente email o esperen vamos a verificar como va el orden a es apellidos después sigue email entonces aquí va apellidos de tipo texto noc null ahora si agregamos el email el campo email igual es texto noc null agregamos el antepenúltimo que sería role en tipo texto noc null y por último el sueldo lo más importante y este va a ser de tipo numerito porque es una cantidad ok le damos ok nuestra tabla se ha creado nos vamos a browse data vemos que no tenemos ningún registro pero vamos a crear uno ok se le asigna el id 1 vamos a ponerle un nombre el nombre va a ser gerardo gerardo de apellido ramírez y como email va a ser ramírez arroba gmail punto com el role como es el primer registro lo vamos a llamar gerente general este señor ramírez va a percibir un sueldo de 10 mil pesos puedo convirternos en moneda local guardamos los cambios y listo ya quedó guardado nuestro registro cerramos y vamos a nuestro código python como podemos ver no podemos acceder a la base de datos así nada más tenemos que hacerlo por medio de un conector recuerden la base de datos es SQLite así que voy a proceder a crear el método para conectarme a la base de datos yo ya lo tengo un snippet igual lo dejo en la descripción para que lo puedan leer y analizar ok listo con esto ya tenemos nuestro método para correr consultas tengo que explicar un poco que recibe este método lo primero que recibe este método es bueno necesitamos primero un nombre de base de datos entonces vamos a crearlo self db name la base de datos se llama trabajadores punto db listo vamos a probarla bueno antes de ello vamos a importar SQLite3 SQLite3 import connector ok punto import connect connect y ya con esto debe funcionar nuestro método runquery bueno que recibe runquery recibe query que es un string o sea un str y otro que se llama parameter que recibe una tupla y como salida tiene una lista y cada registro viene representado en tuples para hacer esto lo podríamos hacer con la nueva forma en python agregar una flecha para definir la salida y entre dos puntos espacio definir las entradas en este video no lo voy a realizar para explicarlo más al fondo conforme vayamos pasando las secciones que recuerden query recibe str y parameter es una tupla vamos a probar ahorita nuestro código que tenemos vamos a hacerlo desde en el init para que se nos imprima algo en consola al iniciar vamos a llamar a runquery y vamos a pasarle una consulta la más base sería select asterisco from el nombre de la tabla la tabla es usuarios bueno vamos a probarlo ok me está marcando un error dice que no encuentra la tabla usuarios y aparentemente tengo dos bases de datos no sé por qué ahorita voy a verificar el error voy a abrir db browser y voy a abrir la base de datos la tenía en curso curso ok ah curso ok ahí está en curso trabajadores db no sé por qué tengo la otra pero bueno voy a checar mira si están los registros se llama usuarios efectivamente entonces por qué no ah ya le puse trabajadores en vez de trabajadores solo faltaba un error db ok ya está funcionando no hace nada pero ya está funcionando debería de habernos bueno no estamos imprimiendo nada en consola por eso es que no vemos resultados entonces vamos a crear una variable llamada todo todos guión trabajadores para que guardemos en esa variable a todos los trabajadores y la vamos a imprimir por consola comprendo ok vamos a mandar a llamar a todos los trabajadores y listo vamos a probarlo de nuevo como ven ya vimos una impresión nos imprime a los registros por tuplas dentro de una lista tenemos el id el nombre el apellido el email y su puesto también deberíamos tener su sueldo pero no lo veo ahí así que voy a checarlo en SQLite y si efectivamente no se guardó el sueldo lo vamos a volver a agregar ganaba 10 mil pesos vamos a guardar los cambios listo y ahora vamos a volverlo a ejecutar ok como podemos ver ahora si se imprimieron todos los datos correctamente de esta manera conectamos una base de datos hecha en SQLite con nuestro código de Python en las siguientes secciones vamos a ver más a fondo esto por el momento hasta aquí la dejamos y nos vemos en el capítulo 6 que nos vemos en el capítulo 6 y nos vemos en el capítulo 6